Uy, amigos, bueno, qué noche especial, escapando de una gran tormenta. Nada, hubo muchísimo viento, muchísimo viento de tormenta. Gente que está en mi ciudad me decía que allá también. Bueno, en un momento de la noche se abrió el cielo bellísimo. Salió la luna. De paso, creo que ayer, la luna fue llena. Así que iluminaba bastante y llenó de estrellas. Hoy no hay una sola nube, espero que siga así. Nada, vivat salvaje en un eucaliptal. Está todo lleno de espinas, pero fue una noche muy interesante dormir con estas mismas. Así que ahora a cargar los dispositivos en una estación de servicio que está acá, muy cerca. A desayunar y sigo rumbo hacia Altagracia, 65 kilómetros. Vamos a ver qué nos espera allá. Creo que sí hay tormenta en estos días, así que voy a tratar de encontrar algo. Hasta nos vemos. Y así me voy alejando del lugar en el que pasé la noche. Por suerte, esta salida es asomaltada. Uff, vengo sin desayunar. El lugar era formada parte de una estación de servicio y no podía hacer fuego ahí. Y medio raro, aproveché a cargar el teléfono y voy a seguir probablemente hasta el cementerio de Río Segundo. Donde va a ser una parada realmente técnica, como siempre, para desayunar. Tengo avena, tengo frutos secos, necesito energía. Me quedan 60 kilómetros con este clima. Está bastante fresco. Espero que cambie a lo largo del día. Realmente quiero viajar con sol. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Por suerte, esta es una ruta interna. No pasa casi nadie, casi nadie. Así que voy a tratar de disfrutarles estos 11 kilómetros que me separan del cementerio. Espero que no haya nadie, espero que esté abierto, espero que tenga energía eléctrica. Y espero que haya reparo y pueda calentar agua sin ningún problema. Bueno, allá nos vemos. Bueno, amigos, y así, dejando atrás el cementerio de Río Segundo. Desayuné en ese banquito que está ahí. Cargué los dispositivos, uso el baño. Así que ahora partiendo a los 50 kilómetros restantes hacia Altagracia. La gente que está trabajando acá, muy amable, llena de perritos muy hermosos. ¡Hola, chichitas! Pobrellitas, tienen miedo. Un día nublado, no voy a usar el protector solar. Así que espero viajar esta vez un poco fresco, más que los de otros días. Y a ver hasta dónde llego. La ruta C45, atravesando la provincia de Córdoba. La verdad que está bastante tranquila. Podría estar más tranquila. Hay muchos camiones y colectivos de turismo. Sumados, por supuesto, a los autos, comisionistas, etc. Pero bueno, al menos no viene tan transitada como la ruta de ayer. Esta ruta me va a unir con Altagracia actualmente a 40 kilómetros del destino. Así que bueno, allá vamos. Viene ese horizonte. Vamos subiendo todos los días un poquito más. Allá se ven las sierras, detrás de la sierra. Así que bueno, nos vamos acercando al destino. Allá vamos. El pueblo de Lozada camina hacia Altagracia. Un pueblito muy lindo, muy pequeño, al costado de la vera de la ruta. No frené, pero bueno, es que venga embalado. Así que nada. Antes quise comer una galletita, que me compré galletitas caseras en una panadería. Me salieron demasiado caras. Últimamente me está pasando que quiero apoyar a quienes hacen casero y en emprendimiento. Y no hay manera. Es demasiado caro para mi bolsillo. Bueno, entiendo que es muchísimo más saludable y no es industrializado y todo. Pero es que es demasiado caro. No tiene sentido el precio. Por decirles, a ver, me salieron dos, cuatro, diez masitas. Me salieron 900 pesos. Diez galletitas. Diez galletitas. No puede ser. O sea, con 500 pesos me compro medio kilo de galletitas surtidas. Y entiendo la diferencia de los materiales, etcétera, y al bolsillo de quién va ese dinero. Pero es que yo no puedo pagarlo. Y bueno, sí, tal vez el problema ahora que lo pienso sea mi bolsillo. Pero me sigue pareciendo excesivo. Bueno, dejamos los hadas y seguimos. Camino a Altagracia. 35 kilómetros. Bueno, amigos, en el pueblo de Rafael Calzada no hay mucho. Solo paré a comer. Pero lo que sí hay son muras. Así que... Mirá cómo caben. Qué lindo. Vamos a ver. En la ruta crucé algunas gigantes, gigantes. Y no paré porque venían un montón de autos de todos lados. Y bueno, estaba siendo muy complicado. Estas no las veo tan lindas, la verdad. La verdad. No, voy a esperar a encontrar uno mejor. No quiero que me haga mal tampoco. Igual que lindo. No quiero que me haga mal. No quiero que me haga mal. Bueno, al fin estamos en Altagracia. Qué recibimiento. Uff. Qué duro que fue llegar hasta acá. Duro, pero... Es un lugar muy lindo, bastante grande. Por lo que veo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, banda. Y estamos al fin en la ciudad de Altagracia, provincia de Córdoba. Una ciudad hermosísima. Espero poder llegar a conocerla en profundidad. Ahora tengo escalofríos del calor que hace, sinceramente. Miren esto. Bueno, me daría una ducha, la verdad. No sé dónde voy a dormir todavía esta noche. Estoy muy cansado. Me voy a tomar una cerveza y voy a pensar que hago. Pero bueno, en esa ya les mostraré un poquito más de este lugar bellísimo. Amiguitos, llegamos a Altagracia. Al final el camping al que pensaba ir. Está cerrado y por alguna extraña razón solo abre sábados, domingos y feriados. O sea, no tiene mucho sentido. Está todo cerrado. Podría pasar a través de una reja ahí, pero no tengo ganas de tener problemas con la ley. Ya hace unos kilómetros atrás me paró la policía también. Y no tengo ganas. Este lugar es muy grande. El camping está dentro de este predio. Miren lo que es esto. Ahí me voy a bañar en esa cascadita después. El tema es que no puedo cargar el teléfono en ningún lado. Ni siquiera las cámaras. No tengo ningún servicio. Y está prohibido acampar en cualquier lugar de este predio. Cosa que no me va a importar. Me voy a esconder y voy a acampar igual. Probablemente no arme la carpa. Y bueno, veré qué pasa. No creo que cambie la situación por cómo viene esta historia. Seguramente me quede acá. Voy a recorrer un poco después. Tal vez, ahora estoy muy cansado, voy a leer un libro tal vez y bueno, me voy a dar una ducha. Ah, y les quiero mostrar. Antes pasé por el súper. Gracias a todo ese apoyo de la gorra virtual. Gracias, muchísimas gracias. Porque yo creo que sin eso, este viaje hubiese sido pan, agua y polenta, fidoscoditos y nada más. Así que ahora, empanadas. Que ya no existen más porque tenían mucha hambre. Y mirá. Salud. 50 kilómetros en su vida después. Salud. Gracias a ustedes. A su salud. Qué rica. Qué rica que es la cerveza. Por favor. Ya les voy a mostrar en qué termina este día. Pura aventura. Y ya bañado. Dile en lo que es este. Tremendo. Qué hermosa vida. Alta gracia, qué hermosa que sos. Por Dios. Miren lo que es esto. Y me van a decir que está prohibido acampar. Lo lamento mucho. Pero yo voy a acampar acá. Ni siquiera tal vez levante la carpa. Como la última noche. Así que, bueno. Veo que hay muchos mosquitos. Ah, bueno. Encontré menta al costado de la laguna. Así que hoy mi agua va a estar mentolada. Y tal vez los tecitos de mañana sean de menta. Pero nada, nada. Estoy maravillado con este lugar. Es un predio realmente gigantesco. Por supuesto que los millonarios ya tienen sus casas acá. Nada. Maravillado. Maravillado, eh. Les voy a seguir mostrando un poco más de este lugar. Hola. Miren lo que es esta gordita cerda. Es una mesa. Podría comer un sanguchito acá arriba. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Guardita. Este es el santuario de la Virgen de Lourdes. Supuestamente hay una gruta en la que hay agua del monte. Y yo me estoy quedando sin agua. Y encima, como si fuese poco, la poca que tengo está recaliente. Así que vamos a ver si puedo cargar dispositivos por acá. Juntar un poco de agua. Y buscar todavía un lugar para dormir que no encontré. Ahora les muestro más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, y fascinado completamente con Altagracia. El tema es que no puedo encontrar aún un lugar para dormir. He probado muchísimos lugares ya. Muchos están prohibidos, cerrados. Otros, como este, pueden llegar a ser muy transitados. Aunque este, la verdad, está bastante escondido y me sirve. Voy a frenar porque acá no puedo. Me serviría mucho poder estar escondido. Hay un camping que abre solamente los fines de semana. No tiene sentido. Y la verdad, está anunciado lluvias y me serviría. Estar ahí al reparo, tener cómo cargar mis dispositivos. Tal vez acceso a agua. Pero está cerrado. Y alrededor de todo ese predio que ya les mostré antes, está prohibido acampar. Hay carteles por todos lados. Hay patrullas que pasan a la noche. No quiero tener problemas. Mucho menos lidiar con la ley. Porque se va a repicar. Y no sé qué hacer. Literalmente no sé qué hacer. Ya estoy cansado como para salir a buscar algo. Me puse a buscar en Maps un hostel. 21.000 pesos. No tiene sentido para mí ese dinero. 1.200 por día es mi presupuesto. Así que confío en la magia del viaje en bicicleta. Antes crucé un lugar muy escondido. Muy hermoso. Un cañaveral. Con un claro en el medio. Y mientras me iba acercando, yo decía, es el lugar perfecto. Me iba acercando y había sábanas y colchones de gente en situación de calle probablemente. No me voy a acercar ahí a la noche porque voy a ser muy robado. Y si no soy robado, prefiero no meterme en esa situación. Así que eso. Tengo poca carga en los dispositivos. Tengo poca agua. Ya compré la comida y todo, pero me falta lugar para dormir. Así que ya veremos cómo se resuelve. Ya les voy a ir contando. Seguro algo aparece. Y bueno, al final encontré este lugar que es un skate park. En realidad, miren. Está bastante baqueteado, olvidadísimo. No tiene mucho. Estos son sus baños que están cerrados con candados. Y puertas, etcétera. Así, metal duro. Bueno, la bicla. Se portó un cañonazo esta bicicleta. La verdad, un cañonazo. Encontré esta bajada de luz. Que está cargando mi celu con un sistema un poco raro. Mi sistema está re alto. Pero bueno, por ahora me viene sirviendo. Se me estaba apagando. De hecho, estas cámaras también. Y estoy pensando seriamente en armar carpa en este lugar esta noche. Hay una fuente de agua que de seguro no es potable. Pero al menos me puedo bañar. Puedo lavar los platos. Ahí va. No voy a cocinar hoy. Voy a hacer sanguchitos de lechuga y tomate. Y me encontré unos sobrecitos de mayonesa en la basura. De hace unos días. Que espero que esté buena. Uy, qué rico que va a estar eso. Antes me comí uno. Oh, por favor. Qué rico, qué rico. Así que bueno. Veo que hay un reflector ahí arriba. Eso me va a matar. Me va a hacer muy visible. La bici tiene reflectivos. Voy a ver cómo hago. Pero creo que este es el lugar. Espero no tener problemas con la ley realmente. Con nadie en realidad. O sea, mi idea no es molestar. Simplemente descansar y seguir. Y con todo este predio, ¿a quién molestaría? Pasando una noche en la que ni siquiera ensucio algo. O no traigo negativas al lugar de ninguna manera. Pero bueno. De todas formas, me quiero esconder para no molestar a la moral de los millonarios del lugar. Etcétera. Pues ya sé cómo es esto. Y bueno. A ver qué pasa. Ojalá no pase nada. Ojalá pueda comer, dormir, levantarme e irme. Mañana se espera una tormenta bastante fuerte. 6 milímetros. No tengo dónde parar mañana. Villa General Vilgrano está a unos 60 kilómetros. Pero con una sierra de por medio. Y la verdad es que no sé si estoy para pasar en un día. Con viento enteramente en contra encima. Y bastante fuerte. Y sumado una tormenta eléctrica. No. No, no, no. No creo poder hacerlo. Así que voy a ver qué pasa. Bueno, eso es todo por ahora. Después les voy a contar a la noche qué tal. Este lugar. Miren lo que es esto. Estos bancos están fijos, ¿no? Y mesas también. Qué belleza. Qué belleza. Por favor. Miren lo que es 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 lo que es